Los Jardines de Teresa ofrece alojamiento en Cajamarca. Hay aparcamiento privado gratuito en el establecimiento. Todos los alojamientos disponen de zona de salón comedor y algunos tienen una terraza y diagonal o balcón. También hay zona de cocina con nevera. Los Jardines de Teresa facilita wifi gratuita en todo el recinto. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El aeropuerto Armando Reboredo Iglesias, el más cercano, se encuentra a un kilómetro de los Jardines de Teresa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.